Pues buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Heresferon 4. En este caso cogemos por fin el primer capítulo referente a la nueva expansión Mandegans. Que antes de comenzar me habéis preguntado que narices significa Mandegans, es como hombres, las armas o algo así. Yo creo que es algo así como hombres a las armas o a sus puestos o algo relacionado con esto. Porque he estado investigando de donde venía esta frase y es relativo a un cartel de propaganda de la marina de Estados Unidos. Que literalmente pone eso, Mandegans y un hombre con un misil metiéndolo en un cañón. Que de hecho si veis el arte promocional de esta expansión está en un detalle. Bueno, según hombre en el sentido contrario, metiendo un misil en un cañón también que mola bastante el detalle. O sea que claramente se han inspirado en ese cartel de propaganda para hacer esta expansión. Entonces, bueno, en este diario de desarrollo se tratan dos grandes temas. El primero sí que es relativo a la expansión. Que es la reintroducción que vuelve a hacer su regreso desde Heresferon 3 de la gasolina. Y en la segunda parte se habla de unas correcciones menores, de unas mejoras de ciertos bugs y tal. Que se han incluido en un parche, en un mini parche que ya está disponible. Si tenéis el Joy 4 actualizado lo tendréis ya descargado. Seguramente se os habrá actualizado. En fin, gasolina. Pues básicamente es el regreso de un recurso que estaba en el Joy 3. Que ofrecía ciertos problemas y ciertas cosas positivas. Pero bueno, se ha intentado llegar a un punto medio en este Joy 4 con su introducción. Vale, entonces, para que os hagáis una idea. Es un recurso que vamos a obtener de lo que antes era el petróleo. Solo que ahora se va a acumular. Entonces, ¿qué es lo que se acumula de gasolina? Se acumula básicamente lo que nos sobra del comercio. ¿Vale? Se empezará a acumular hasta un límite. Se acumulará más si vamos construyendo unos silos. Que son el nuevo tipo de edificio. Que ya lo veremos. Entonces, digamos que esos silos van a concentrar ahí las reservas de gasolina. Y una vez los tomemos, o los tomen nuestros enemigos, tomarán una parte de esas reservas. No muy grande. La parte más grande, la mayor cantidad de gasolina que tomarán, lo harán una vez capítulo una nación u otra. ¿Vale? En fin, vamos a echarle un vistazo. Dicen que efectivamente el uso de la gasolina fue bastante importante durante la Segunda Guerra Mundial. Y que de hecho, esencialmente, fue el eje principal de la planificación de guerra japonesa históricamente. O sea que, bueno, bienvenido sea, ¿no? En fin, básicamente nos dice que la gran cantidad de vehículos ya no van a necesitar gasolina para construirse. Pero sí que van a necesitar gasolina para moverse. ¿Esto quiere decir que o tenemos gasolina o no se mueven? No. La gran mayoría de carros blindados, etcétera, van a tener un movimiento mínimo. Porque Paradox ha considerado que si de no haber gasolina no se mueven los tanques sería algo bastante injusto en algunas situaciones. O sea que siempre se van a mover de forma mínima, aunque irán a su velocidad normal de tener reservas de gasolina. O sea que va a ser algo importante acumular gasolina antes de comenzar la guerra. Construir, ¿cómo se llaman esto? Refinerías para obtenerla y construir silos. Va a ser importante. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen. En el sistema de tierra, en la división terrestre, utilizan gasolina los camiones, los tanques y todos los equipamientos de tierra que tengan motores en sus divisiones. Vale, entonces, aquí efectivamente ya empezaremos a ver cuánto gastan de, si os fijáis aquí, fue el usage 4.4, cuánto gastan de gasolina. Así que, interesante. En el aire, perdón, que me empano, lo siento, es que me acabo de despertar hace nada, no es bueno grabar diarios de desarrollo así. En el aire gastarán gasolina todos los aviones que estén en alguna misión activa, las airwings, las alas, estarán gastando. Y en mar gastarán gasolina principalmente todos los barcos también. Así que habrá que tener cuidado, ¿vale? De hecho, habla de que van a gastar bastante. Así que, pues, si vas a ser una potencia marítima, muy importante controlar tus reservas de petróleo. Producción. Nos dice, la gasolina efectivamente se produce de aquel petróleo que no estamos utilizando. Y de equipamiento, ah, bueno, y aquel equipamiento que utiliza gasolina ya no la necesita para ser producida, pero sí que la gastará con el tiempo, ¿vale? Se están planteando añadir el cobre como un nuevo recurso en su lugar y en algunos lugares nuevos. ¿Qué verán si lo acaban implementando? Eso lo veremos en el futuro. Entonces, formas de adquirir gasolina. Pues, tener regiones que sean ricas en petróleo. Incrementar la infraestructura en tus propias regiones que son ricas en petróleo. Comerciar para traer petróleo del extranjero. Construir refinerías sintéticas. Pedir prestado gasolina. Capturar, lo que he dicho, pues, esos recursos que se han acumulado, pues, capturar los del enemigo. Luego, investigar para mejorar la conversión de petróleo a gasolina, que va a haber unas tecnologías nuevas que van a mostrar esa conversión de petróleo a gasolina, pues, podemos mejorarlas para que se conviertan más rápido y mejor. Y cada unidad de petróleo a la que tienes acceso genera cierta cantidad de gasolina. Así que esto se ha acumulado. Aquí vemos, por ejemplo, que la Alemania nazi ha tomado Luxemburgo y este ha capitulado, por lo cual tomamos algo de equipo de infantería y sus reservas de gasolina. Importante deciros que la gran cantidad de gasolina se consigue una vez capitula del enemigo. O sea que hasta el momento solo conseguiremos la gasolina derivada del petróleo en función de las regiones que hayamos capturado que tengan petróleo. Suena un poco raro, pero vamos, básicamente la idea es que hasta que no capitula el enemigo no conseguimos acceso a sus reservas de gasolina. Y bueno, es que efectivamente se apila la gasolina y que tenemos un límite que tendremos que ir ampliando con silos. Vemos que aquí está el nuevo edificio que es el silo de gasolina y que, bueno, nos tomará un tiempo de construcción civil para construirse. Y habrá que tener cuidado de que no nos quedemos en el límite, tener siempre eso ampliado para tener unas buenas reservas antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente ya está. Aquí ya no se hablaba de cosas del parche, como os he dicho, que han incluido las políticas de privacidad en el launcher. Y que habían corregido algunos bugs y tal, y tal y cual. En fin, ¿qué me parece esto de la gasolina como añadido? Pues, como dicen, es un regreso de una mecánica que estaba en el juego y tres. Lo cual creo que en sí es bienvenido y, bueno, parece que da cierta profundidad más al juego, bueno, algo más que tener en cuenta. Lo cual me parece bastante positivo. Pero, si es una mecánica que está roto o no, habrá que verlo con el tiempo. Como decimos, es algo que estaba en el Joy 3. De hecho, aquí nos dice, Gerser of Iron 3 también tenía gasolina apilable. Y dice, ¿y esto era un problema? Un poco. Porque como un principiante, no sabías muy bien cuánto tenías que acumular. O si debías hacer en cantidades ingentes, de manera que no te tuvieras que preocupar nunca. Dicen, en Joy 4 estamos intentando forzar algo mixto, algo en intermedio, entre construir tu industria, o sea, forzarte a elegir, ¿vale? Tienes que elegir entre construir tu industria, incrementar la cantidad de miento, perdón, ¿eh? Tienes que elegir entre construir tu industria, tener una buena industria, o tener una buena cantidad de fuel apilable. Es decir, no va a ser compatible normalmente las dos cosas al principio. Tener una buena industria y tener bastante gasolina. Entonces están forzando un poco que tengamos que tomar esa decisión al principio de la partida. Ya sabemos que Joy 4 es muy de tomar decisiones en momentos concretos que van a afectar a un largo plazo, por lo que tenemos que hacerlo con bastante conciencia, muy seguros de ello, y sabiendo que va a afectar el rumbo de la partida durante al menos unas largas temporadas. Entonces, mucho cuidado con esto. Si me parece interesante, me parece que es un añadido guay, que está bien, que tendremos que ver cómo se acaba integrando. Quizá sea molesto, no lo sé. Me parece muy chulo lo de capturar gasolina acumulada por nuestros enemigos, así que tendremos que verlo. De todos modos, esto aquí, como dices, es el 50% del equipamiento acumulado. En fin, chicos, espero que os haya sido de utilidad. Y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.